Mis niños, ahí están. Voy a enseñarles el día de hoy clases de computación. La primera lección es cuiden bien su computadora. Que su computadora esté bien enfundadita para que no le entre el polvo. Como mi computadora pueden ver que está muy bien enfundada. Vamos a destraparla. Ahora, conozca también los componentes. Este es el monitor. Es donde usted va a poder ver qué es lo que escribe en el teclado y qué le pasa a su computadora. Y ahora les voy a enseñar el CPU, que es la unidad central de pensamientos, no, de procesamientos. Y en inglés, center process, eso, CPU. Vamos a destapar el CPU. Vamos a destaparlo. Muy bien. Ahora vamos a empezar nuestra clase. Vamos a ver qué dice aquí. Localice el escritorio. ¡Aquí está! Escúchelo. Está fuerte el escritorio. ¡Oh! Cerrar pestañas. Vamos a cerrar pestañas. ¿Ya? ¿Ya? Todavía no. Cerrar pestañas. ¡Oh! Necesitamos el mouse and windows. Eso es muy importante, chiquitines. ¡Oh! Me ha llegado una notificación. Soy el visitante un millón. Voy a picarle. ¡No! ¡Tengo un virus! ¡Tengo un virus! Y me he robado de renovado mi seguro. ¡Médico, tengo un virus! ¡Me voy a morir! ¡Queda poco tiempo de vida! ¡Mis niños! ¡No olviden que los amo! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Es el board! ¡Sí! ¡Así! ¡Board! ¡Así es que vamos a abrir el board! ¡Ay, aquí está el board! ¡Oh, no! ¡Tengo que configurar el mouse and windows! ¡Otra cosa muy importante en internet! ¡Para navegar no se necesita barco! ¡Navegar! ¡Ni que tuviera barco! ¡Espero que estos consejos les hayan sido de utilidad! Prontamente más consejos con el abuelo. Correo. ¿Recibí un correo? ¿Correo? ¿Pero a qué hora llegó el cartero? ¿Cómo que recibió un correo? Eso está muy extraño. ¡Oh, no! ¡Otra vez tengo virus! ¡Ay, qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Ay, qué me da! Y por último, no olvide configurar bien su mouse and windows, como lo he hecho yo. Mouse and windows. Bueno, estos son todos los consejos que les puedo dar. Por ahora, esperen más clases de actualización. ¡Nos vemos! ¡Ay, no! ¡Otra vez tengo virus! ¡Ay, qué me da! ¡Qué me da el virus! ¡Ay, ay, qué me da el chikungunya! ¡El chika! ¡Ay, la malaria! ¡Ay, el tétanos! ¡Ay, cuántos virus tengo! ¡Gracias!